Te doy los buenos días, Carlos. Hemos estado prácticamente en una semana de mucha tensión. A la fecha se continúa llevándole ayuda a esas personas afectadas, pero también estamos viendo ministerios, ministros que están prácticamente a diario en el campo de batalla, llámese en el desastre de este fenómeno atmosférico. Y ayer veíamos, por ejemplo, al ministro de Interior y Policía Chubasque allá en la provincia de Samaná, pero también José Ignacio Paliza ha estado recorriendo esa zona del noroeste en procura, señores, de canalizar las ayudas necesarias en coordinación con las autoridades locales de esas provincias afectadas. Hay que decir que el Ministerio de Agricultura, a pesar de que están enfocados mayormente en la zona del este, tienen que prestar atención a lo que está aconteciendo o más bien lo que sucedió en estos días en la zona norte. Primero, la crecida del caudal de agua del río Yaque, que continúa afectando la mayoría de esas agriculturas que están en los alrededores de ese importante río en la zona norte. Y también dos aguaceros en los últimos días que han hecho daños por allá, por la provincia de Valverde y al igual que en Montecristi. ¿Qué pasa? Que evidentemente ahora el Ministerio de Agricultura, con su plan de trabajo, de ayuda a esos agricultores que han sido evidentemente afectados, tienen que activarse mucho más. Ahí está también el Banco Agrícola aportando, realizando, diríamos, préstamo con facilidades, muchas veces hasta tasa cero para esos agricultores. Pero evidentemente que este fin de semana, Limber Cruz tiene que obligatoriamente darse una vuelta por allá, por la zona norte. Lo he dicho, señores, que quizás los meteorólogos puedan informarnos con lujos de detalles, porque cada año en la zona norte, entre los meses de julio a noviembre, se produce un ventarrón que afecta, señores, afecta desde la provincia de Valverde, Santiago Rodríguez, hasta Dajabón. A tal punto que eso cada año ha causado daños significativos. Pero tiene que ser un trabajo en conjunto, a pesar de que en la zona norte tenemos a un encargado de agricultura, como lo es el señor Julio César Esteves, que tiene asiento en la provincia de Valverde. Pero no puede estar solo. Desde la central del Ministerio de Agricultura tienen que darle el apoyo necesario. Hemos visto cómo empresarios, entidades bancarias han estado aportando recursos para que el gobierno central pueda cubrir esas necesidades que tienen esas personas afectadas. Pero reitero, este trabajo, más allá de un ministro, de un funcionario local, de una gobernadora, que poco o mucho ustedes la ven ahí fajadas en las zonas de desastre, queriendo hacer algo. Porque las gobernadoras, y eso lo vamos a tratar más adelante, no han tenido así ese respaldo de un gobierno, mucho menos han tenido la facilidad para hacer el trabajo que real y efectivamente conlleva lo que es una gobernación. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Mientras tanto, decirle a nuestras autoridades que esa zona norte del país necesita el apoyo, así como se le ha brindado a la zona este con las personas afectadas, especialmente la agricultura, porque el fuerte de los alimentos que producimos y consumimos en la República Dominicana está en esa zona norte.